y finalmente la orquídea dendrobium densiflorum vamos a seguirle la evolución de la floración ya que como ven está iniciando la floración miren estos son los típicos rácimos de inflorescencias que esta orquídea tiene siempre está en concreto es la primera vez que me florece a mí ya que cuando la compré era una planta adolescente y tiene varias varitas florales esta es una preciosísima orquídea asiática si se fijan aquí ya está empezando la abordación trae un montón de nuevas bulbos y es el momento en que tenemos que abonar las constantemente quiero que vean como las inflorescencias ya van tomando forma por ejemplo estas de aquí abajo ya está empezando a chorrear a colgar miren por aquí también tiene dos más tiene 23 aquí tiene otra 4 y acá arriba tiene una más pequeña 5 también me estoy dando cuenta que los nuevos bulbos se están desarrollando rapidísimo miren rápido tiene un montón tiene me parece 45 y son fáciles de cuidar en realidad necesitan bastante luminosidad sol directo sobre todo por las mañanas evitando el de mediodía para que no se quemen las hojas o incluso los brotes nuevos y también es muy importante que cuando estos nuevos brotes ya terminan el desarrollo ya están son cañas adultas como esta tú tienes que darle un descanso a la planta no no la riegues a no ser que veas que las cañas están bien deshidratadas pues esta planta necesita descanso necesita descanso reposo para inducir floraciones esta belleza está superando todas mis expectativas miren la cantidad de florecitas que tiene una sola varita floral es es bellísimo esto va súper rápidos y finalmente aquí les quiero enseñar cómo es que terminó de abrir todas las varitas florales sinceramente esta planta ha superado todas mis expectativas miren los ramilletes de flores por eso se llama dendrobium densiflorum por la cantidad de flores que tienen estas inflorescencias en este caso es la primera vez que me florece esta planta quiero recordarles que para que esta orquídea te llegue a florecer es muy muy importante que tenga rayos de sol directo ella está ubicada aquí en este lado y si se fijan ahora mismo está entrando rayos de sol directo es muy importante que esta orquídea haga un estrés hídrico para que te florezca así abundantemente aunque cuando la gente no le hace estrés hídrico pues sí que florece pero florece poco te hará seguramente una varita floral espero que les haya gustado todas las explicaciones que les di durante todo el vídeo desde el principio desde que empezó a florecer esta orquídea dale like comparte este vídeo